Abel Azcona ha dicho me siento más hijo de prostituta o enfermo mental que artista. Ha sido denunciado por el obispado de Tudela y por la asociación de abogados cristianos y lo han llevado a juicio por su obra pederastia. Desde que se declaró desobediente está en búsqueda de captura por el estado español. Abel Azcona ha dicho el arte te debe horrorizar. Este es el primer encuentro de 7x7. Hoy hablo con Abel Azcona. Hola, ¿sabes hacer...? Podemos hacer una mosquera. ¿No sabes lo que yo hago? Pues el imbécil, como cualquier youtuber. Por supuesto, como los performers, ¿no? Casi el imbécil, siempre. Pues ya está. Pues entonces... Soy Antonio García Villarán y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que inauguro una nueva sección de mi canal. Aquí estoy con Abel Azcona. Es uno de los pocos performers que yo podría defender dentro de su discurso. A ver, defender y no defender. Se te ha acusado mucho de que lo que tú haces es hamparte, ¿no? No sé, la mierda hasta que tú defiendes yo no la he entendido muchas veces y yo voy a buscar a veces la he leído en algún comentario, en alguna entrevista. Nunca he entendido muy bien que ella. Este se va a llamar 7x7 y yo he preparado siete preguntas para hacerle a él y él me tiene que hacer siete preguntas a mí. Yo voy a empezar por la primera, directamente. Aquí puede pasar lo que sea. Yo estoy dispuesto a todo. Igual que tú, ¿no? Yo no me las he preparado, pero venga. La primera pregunta. ¿No crees que lo que tú haces es teatro de improvisación? No. Teatro es una palabra diferente. Son dos conceptos de arte totalmente diferentes. Performance y arte, juntos no casan. Como rascacielos y zanahoria. Vale, pero ¿tú no pones en escena una idea previa que tú tienes y la desarrollas? No. ¿No? No. Yo no pongo en escena nada. Yo vivo mi propia experiencia. Lo que hago es abrir una experiencia vital a la gente, pero yo no la pongo en escena. Yo vivo, la vivo. Entonces no pones en escena nada porque estás en el proceso. Abel Ascona, tú eres un hijo de puta, ¿no? Sí. Un hijo de una prostituta. Tú tienes una historia que no tiene muchos performers. Y por eso, todas las cosas que tú haces, como por ejemplo, bueno, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Lo de las hostias consagradas, que tú fuiste a recogerla, y entonces tú pusiste pederastia, y se montó la que montó, con una obra, para mí, sencillota, ¿no? Sí. O sea, es muy sencilla, pero... La instalación. Sí, sí, la instalación. El concepto es complicada, pero la instalación es sencilla, evidentemente. Yo digo que es de primero de Bellas Artes. Eso es, es de primero de Bellas Artes. ¿No crees que tú te puedes convertir en el sálvame del arte contemporáneo? ¿Conoces a Esther Ferrer? Supongo que sí. Esther Ferrer define la performance como espacio, tiempo y cuerpo. Entonces, hay veces que el espacio... El cuerpo sí puede ser culpa mía, pero espacio y el tiempo no. Entonces, como no es culpa mía el espacio y el tiempo, si el espacio y el tiempo es un espacio amarillista, españolista, conservador, radical e imbécil, porque la mayoría de la gente que te observa, por lo menos en España, a nivel concepto, es imbécil, tú no puedes cambiar eso. Entonces, llega un momento... ¿Tú te tatuaste en el ano qué? Make America Great Again. Bueno, lo tengo. Lo que no te voy a enseñar aquí porque te... Si no, no, da igual. Ponemos buena imagen y ya está. Tengo la suerte de que me crece tanto pelo que ahora se vería pelo, no se vería Make America Great Again. Esa performance no es de la que más orgulloso estoy, pero es una performance que considero. Que mis performance son tan duras, tan hablando de prostitución, de drogas, de... Que quería hacer una performance feliz, entre comillas, ¿no? Que era una performance en la que me divirtiera un poco y me riera. Y la gente entraba a una galería enorme, veían mi ano a siete metros, y bajaban abajo, bajo tierra y veían cómo me hacían el proceso en directo. ¿Cuál es el concepto de Make America Great Again? Parece muy banal, literal, B-anal, ¿no? Pero es mucho más amplio porque yo considero que al final hay que estudiar por qué esa frase surge. Reagan hizo esa frase como concepto y hay que entender esa frase como lo que es. Es una frase que ataca directamente a lo racial, que habla de, bueno, es un poco hitleriana, ¿no? Una frase que Make America Great Again, aquí había otra con Franco, ¿no? España libre y grande. Sí, sí, sí. Entonces ese concepto en el ano me parecía que, bueno, reproducía ciertas cosas y me parecía un aspecto divertido. Que la gente entra en una galería en Estados Unidos, que en Estados Unidos, no sé si sabéis, pero en seis estados todavía se persigue la sodomía, o sea, la penetración anal. Yo he realizado varios proyectos de penetración anal directa en Estados Unidos y me han detenido en Estados Unidos. Y me parecía que volver a poner mi ano enorme, grande, a siete metros, en un sitio que la gente viera el proceso de Make America Great Again dos meses después de ganar un señor como Donald Trump, por llamarle señor. Poner ese ano gigante y con ese concepto me parecía que era verdaderamente político. Y así lo hice y me parecía un concepto divertido. Salí en el Huffington Post en portada, artista heroico, se le actúa el ano con todo. No lo creo. Creo que el arte debe ser muchas cosas, debes hacer cosas divertidas, cosas insulsas, pero esa pieza la quería hacer y ya no tenía ganas de hacerla y la hicimos. Hazme una pregunta que tú quieras. ¿No crees que cuando una persona meramente artística, académica defiende que el arte debe ser meramente artístico, académico, es porque no tiene recursos teóricos? ¿Tú crees que yo no podría hacer ciertas cosas, por ejemplo, cierto tipo de performance que ya la he hecho y que podría estar en ciertos circuitos y no lo estoy? Yo me he comido performance que una chica sale en una pizarra, hace una cosa así medio lánguida y escribe y luego hace así y la gente le aplaude. No se puede generalizar una disciplina con un cuadro que ves de mierda. Yo he visto performance de mierda. Una persona con una manzana paseándose por las calles, el luxus y no sé qué, lo he visto. Y no puedo defenderlo. Te puedo decir 25 nombres de artistas que para mí a nivel performance no me interesan. Nunca les voy a llamar ni artistas ni artistas ni mierda. Les voy a decir que les respeto y ya está. Lo que tú no haces. Amparte significa no que no hagan arte. La persona que se pone una manzana en la cabeza y pasea, para mí, es amparte porque carece de valor. O sea, el amparte es económico. Me acabas de cargar todo el término porque pensaba que era algo mucho más conceptual. No, no, a ver. Si es algo económico para mí ya es mierda. Si tú haces algo muy bueno y vale mucho dinero... Muy bueno según tu valoración. No, la mía no, sino la social. Abramovic, ¿para ti es mala? No, no, no. He dicho que lo último que hace es malo. Lo primero no. Estoy de acuerdo, eh. Yo no creo que tú hagas parte todavía. Tienes todas las papeletas, tú. A ver, entonces, tú ya haces lo que sea por tres euros, ¿no? O dos euros, un euro. O sea, tú te pones en una cama, se te paga un euro, ¿no? O dos euros, lo que sea. Yo creo que... Y se te puede hacer, incluso, sodomizar. No, a ver. Hay ese número de dinero por ciertos conceptos que tendría que contar a nivel sociocultural. Y nombrarlas en este concepto, en parte, me parece no solo rastreros, sino que me parece sucio. Porque me parece que, joder, estás diciendo esas cifras porque son nimias. Yo me pongo a meter una galería en Colombia. Y me puse en un barrio que era, pues, de una socioeconomía a nivel socioeconómico pobre. Entonces, yo me pongo en una galería y si ya quiero hacer el hecho de que ellos paguen, pedirles a ellos 100 pesos colombiano, que no son un euro, son diez céntimos de euro. Un acto que tienes que pagar. Entonces, en ese acto ya implica una serie de cosas que, a la hora que se sienten conmigo en la cama, pues es diferente que sientas gratis, te follas, te las drogas... Y para mí era muy importante que tuvieran ese hecho tan duro de tener que sentarse un momento y pagar. Pienso que en un futuro, alguna de tus piezas, el mercado, por ejemplo, la de las hostias, las fotos, tal, tal, tal... Eso ya se ha vendido. Claro. ¿En cuánto se ha vendido eso? Pues se ha vendido inicialmente a 242 mil euros. La compró el coleccionista y se ha vendido a más dinero. ¿242 mil euros? Eso es el primero. Ahora lo ha comprado otro coleccionista y ha comprado la pieza completa. ¿La foto o la...? No, todo. Yo no vendo performance. Es decir, la performance está, evidentemente, latente. No se puede vender. Pero a mí me gusta algo en el nivel profesual. Entonces, yo si cojo y hago una pieza como la de las hostias, yo ir a comulgar a 242 eucaristías, que a mí esas eucaristías me han educado en el Opus Dei y las conozco y voy por algo. Guardo la hostia. La documentación de la foto, la documentación del vídeo, la detención. 242 personas abusadas sexualmente previamente y por eso elijo esa cifra. Más, la gente que me persigue, las manifestaciones, todo lo que conlleva todo eso implica una documentación. Este pieza se puso en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Cojo y pongo a 200 manifestantes ahí en la puerta de mi casa echándome agua bendita. Bueno, pero tengo que decir que tú no los contratas. Ellos van. Ojalá los contrataran. Claro. Ellos van porque tú le provocas y hay un monje o no sé quién que van allí. Hay un señor que era benedictino de un tal y estuvo cuatro días durmiendo allí. Había una página web que podías contratar para estar cuatro horas durmiendo por la noche para hacer una... ¿Cómo se llama esto? Que hacen los rosarios. Y 500 catedrales de todo el mundo programaron a la vez una misa de reparación con sacerdotes diciendo Abel Azcona, Satanás, Abel Azcona, Satanás. ¡Dios te perdona! ¡Azcona! ¡Dios te perdona! Pues eso, yo considero que al final todo eso convierte en la pieza que solo denuncia la pederastia, que es una lácra y creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero lo convierte en una pieza mucho más conceptual, mucho más amplia y llega un momento que denuncias también el fundamentalismo y otros conceptos. Que el arzobispo de Pamplona Tudela, que es el arzobispo representante de la iglesia, diga que ojalá el aborto se hiciera en mi concepto y conmigo, pues eso yo creo que es un acto político que yo he debo representar como artista. Porque un pincel, o sea, un rasgo así en un pincel es más arte que un cuerpo desnudo. Un rasgo de un pincel no es mejor que un cuerpo desnudo y también te digo que lo que tú haces y lo que yo he visto esta mañana en el Prado me parece muy similar. O sea, antes se pintaba, ahora se ve, se hace fotos, se hace vídeos y que un cuadro de Rivera sea alguien al que se le martiriza y viendo performance tuya digo, es que me parece lo mismo, la gente siempre buscamos lo mismo. El drama. El drama, el sufrimiento, el ver al cuerpo humano sufrir porque ellos se sienten así interiormente, lo que tú haces para mí es muy clásico. Hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que dicen, vamos a ver las conas, pues si haces esto y salen las redes y tal, yo también me voy a desnudar, voy a hacer tal, y yo creo que están muy equivocados y muy equivocados. Justificar el verso más como desnudo y me voy a desnudar me parece, no digo por ti, lo digo por lo que dicen los jóvenes. No te estoy metiendo a ti. Me parece una forma poco cívica de hablar de la performance. Pero en mi caso personal, como mi madre era lo que era, yo cuando la busqué de los orígenes hace seis años, ella me contó que ella no podía tener un grado de empatía hacia mí, y yo decidí crear la primera pieza, que es Empatía en prostitución, que era para encontrar esa especie de contacto, de conexión directa con ella. Entonces lo que hacía era una pieza en la que yo estaba sexualmente explícito en una cama, la gente podía intervenir conmigo sexualmente, y a cambio de eso la gente podía tener una conexión directa con la noche de gestación de mi persona y también con lo que vivía mi madre habitualmente. Y entonces a partir de ahí decidí crear este tipo de piezas. Bueno, te han pegado, te han violado... La gente, pues la primera vez que lo hice en Colombia, pues fueron 142 personas, abusaron de mi cuerpo, me penetraron, me pegaron, tengo una quemadura de una vela, o sea, fue verdaderamente agresivo. ¿Sabes la diferencia que yo veo entre lo que tú haces y, por ejemplo, Yoko Ono, no? Ella, cuando le van a desnudar el pecho, ella se pone la mano, y eso digo, a ver, si tú te metes, te metes. Por eso yo creo que tú, si eres un artista comprometido, de hecho, creo que en el Círculo de Bellas Artes, hace muy poco, pusiste una pistola, estaba cargada, ¿no? Supongo, estaba cargada. Sí, sí. Y invitabas a quien quisiese que te, vamos, que te pudiese matar. En el inicial, con Yoko Ono, al final, ni tú ni yo creo que tenemos que legitimar a Yoko Ono, porque Yoko Ono lleva 50 años haciendo acciones políticas y sociales. No creo que sea ninguna legitimidad, pero yo creo que la gente que estuvo allí les reivindicó cosas, sobre todo en los años que él hacía ahí, a los 60. Bueno, se dice el tuyo, ¿no? Yo a Yoko Ono sí que la considero una artista, y considero una artista precursora. Si yo quisiese comprar una pieza tuya, ¿cuánto me costaría la más barata? Pues la más barata es 60.000. ¿60.000? Una pieza tuya, ¿como cuál? Una foto más barata, pues una foto de Yoko Ono, 60.000. Maravilla. La Yoko Ono se vende completada por 225.000. Qué bien, me sorprende. ¿Te gusta la tortilla? La tortilla, la que más me gusta es la tortilla, que está así jugosita. Ah, mira. ¿Sí? Igual. Y la que hace mi madre, que también me gusta un montón. Yo tengo madre. O sea, me parece un poco cruel. Tienes madre, pero no te... Claro, pero son realidades distintas, ¿no? Tengo... O sea... Yo os digo que tengo tres madres. Tres madres. Y digo en el último libro que he publicado que el mayor acto de amor que hizo mi madre, fue intentar abortarme tres veces. A ti te contratan como profesor de universidad. ¿Y qué tiene? A todos... No, no, no. Pero profesor de universidad... De Bellas Artes. De Bellas Artes. La responsabilidad es un montón de gente, muchos alumnos, y tu primer día de clase. ¿Qué le dices? Pues cogen las armas y retírense y váyanse de esta facultad. Tengo clarísimo. Todo el tío que quiere ser artista que no es tú de Bellas Artes. Tú, que has dejado que la gente haga lo que sea con tu cuerpo, que has probado la bondad y la maldad del ser humano. ¿Piensas que el ser humano es bueno o malo? Considero que el ser humano es malo, pero porque la maldad al final es la forma de vivir. Yo creo que al final, si una persona es buena, muere. La maldad es al final ir por encima de otras personas y reventar a otras personas como sea y como puedas. Yo pienso que a través de la bondad es como se consigue la cosa. Ya, y eres youtuber de decir que la mayoría de la gente que hace arte no es arte, que es una mierda de arte. Eres tan bueno, vamos, alucino. Eso es malo, ¿no? Pues claro, eres malo, hombre. Si estás criticando la mitad de la sociedad porque lo que dices es que hace arte no es arte. Yo pienso que hago el bien con eso. Y sí que creo que mi vida es muy dura, he tenido abusos, he tenido maltrato infantil, he tenido muchas cosas. Y ha parecido gente buena, que también te da una poco… Yo, por ejemplo, sigo viviendo y denuncias las casas y tampoco me he considerado una persona buena. La persona que se matió prostitución se creó un yin-yang totalmente, que el 50% de la galería se ponía a hacerme el bien y el 50% a hacerme el mal. Estaba totalmente desnudada así en la galería y me verían y unos me acariciaban, me cuidaban y cuando uno me venía a hacer el mal, los otros se peleaban fuera. Los veías pegarse, quitarle el bolso… O sea, veías verdaderamente un sistema… Defiéndeme públicamente, como si fueras profesor en una academia, una pizza de Duchamp. Voy a defender a Duchamp como un gran provocador que creo que llegó un momento en el que se vendió. Y cuando se vendió, para mí perdió el valor. Yo defiendo al Duchamp de principio de siglo, pero al Duchamp de mediados de siglo no lo puedo defender porque se vendió para mí demasiado cuando no tenía porqué. ¿Qué es lo que más te ha dolido de lo que te han hecho? Mi madre al final me abandonó de niño y yo creo que la herida del abandono me persigue en toda mi obra. De hecho, hay veces que pienso que no performatizo por mí, sino que soy mi madre. Pienso que si una madre, una mujer, heroínómana, consumiendo heroína cuando yo estoy en su tripa, ella me intenta abortar y no se le permite abortar, ya sabes que ese niño va a nacer con una serie de problemáticas. Entonces, el haber nacido, el abuso y todo lo que implica alrededor de esa historia, pues desde luego es mi concepto de problema. Porque me ha estado dolido. Sí, está claro. Si quisieras ser un artista contemporáneo hiper reconocido, de los 20 o 25 nombres que se me vienen a la mente, ¿quién serías? ¿Tú vales muerto? Sí, me vales muerto. Pues te voy a decir que me gustaría ser de un artista muerto, Manzoni. No, no, sí, o sea, a mí, yo la obra de Manzoni, aunque considero que muchas de las cosas él hacía como un hate como todo, pero me parece que ha aportado muchísimo. ¿Qué performance has hecho tú en tu vida? He hecho como el... Que me has vendido una mierda de pseudopoesía, que son los performance. No, no, no. No, no, yo no he hecho, o sea, yo he hecho recitales de poesía y perfopoesía, pero eso no es performance para mí. Te he hablado de la de Pinsbringer, de este artista, que yo eso sí lo considero una performance dentro de... Al hacer crear, o sea, crear la vida de un artista... ¿Tenaste un personaje de cero para vender una estructura performativa? Sí, de cero a un grupo que se lo trago todo y que todavía no se sabe si Pinsbringer existe o no existe. ¿En qué pintura te estás? Vas al Prado, vas al Guggen, vas al museo y te estás más de un cuarto de hora mirando el cuadro. ¿Alguno? Pues mira, te digo que esta mañana me he llevado toda la mañana únicamente en una sala, en el Prado, mirando el Greco. Ah, el Greco, es verdad. ¿Y cuando lo ves sientes que sales transformado? Sí, sí, sí. Yo he aprendido mucho esta mañana. O sea, yo he mirado cada momento del greco, o sea, cada... Cada momento del cuadro, el... como te he comentado, el saeteado. Voy a hacer una orden ahí, que lo tengo atentado. Sí, sí, sí. ¿Tienes en Sebastián? Es hombre fallado ahí. Ah, ¿sí? Espera, que no llevo canciones, igual se le hago. Ah, mira, es en Sebastián. Claro, con los angelotes. ¿Pero qué es en Sebastián? Es una versión que me hizo un tío, que era así también un poco artista, y es él clavándole... Al final, en Sebastián tiene esa iconografía gay porque al final es un tío penetrado. Claro. Y es el primer extracto que se le permitió vida sexual y tal, representado con el pene visto. Sí. Y es raro, ningún santo, ningún Jesucristo se le permite mostrar el genital. ¿No crees que los radicales de derecha se están aprovechando de ti para conseguir crecer? Yo creo que se aprovechan de ti para radicalizar al otro punto. Mira, ahora mismo tengo siete querellas criminales de Vox, Fundación Francisco Franco, Partido Popular, Abogados Cristianos, Arzobispado de Pamplona y Tudela, Hazte Oír y otras dos de Arzobispado de Pamplona y Tudela y Abogados Cristianos. Y ahora me han hecho siete demandas nuevas, que son querellas normales o criminales, o sea, denuncias, otras tres de abogados cristianos por cada sitio que se ha expuesto. Entonces, eso lleva un montón de años. No se hace en un programa electoral. Sí que es verdad que ellos, al final, los que me denuncian, para mí no son los cristianos, los católicos. Yo los llamo un bando nacional. Yo tengo una abogada que cada vez que hago una pieza la pongo en el despacho y ella me dice, que por esta pieza te van a pedir tres años, dos años, cinco años, doce años. Entonces llega un momento que al final eso es parte del sistema, porque es un sistema que ellos han establecido. ¿No consideras que cuando alguien como tú, por ejemplo, acaba siendo youtuber, siendo teórico, haciendo libros, es porque como artista es una mierda? Pues eso se lo tenía que preguntar a Kandinsky, por ejemplo. Kandinsky hacía libros y gracias a sus libros es el padre de la abstracción. De todas formas, tú me has dicho antes, y ya terminamos con esto, que sin decir nombre, que el hecho de estar en un museo o en una galería, primero, si tienes dinero, puedes alquilar una sala para estar, incluso en el Reina Sofía, por ejemplo, ¿no? En el MoMA. ¿En el MoMA? ¿Cuánto puedes estar en el MoMA? Doce mil, una sala. ¿Con doce mil euros? Yo mismo, haciendo lo que sea, puedo estar en el MoMA. No significa que el arte, o sea, el mercado es una puta mierda. Sí, sí, el mercado es un mercado. Pero el arte, al final, lo que sí que es verdad, que si tienes una serie de dinero, pues, voy a dar un ejemplo claro, que nunca lo he criticado públicamente, pero me la pela. El hijo de la Ciscar, que era la directora del IVAN, es un grafitero artista, que es penoso, ¿no? O sea, cualquier persona que sepa de arte sabe que es una mierda. No he estudiado ni veas artes. Esta señora, como era directora del tal, impuesta por el Partido Popular, esta señora le hizo retrospectivas, libros y todo, y es puesto por todo el mundo, pagado con dinero público valenciano. Y es un artista que haces... Ahora lo verás. No sé ni cómo se llama yo. Mi chucho, mi chucho, mi chucho. Mi chucho, mi chucho. Mi chucho no será, pero... Pues nada. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, haznoslo saber, haznos preguntas, que estamos aquí los dos, vamos a responder a las que queramos, a las que podamos. Y nada, suscríbete, dale a la letra de todo esto. Y si te gusta mucho este vídeo, voy a hacer más con este formato. Así que, Abel, muchas gracias, tío, de verdad, por abrirte así y así, me refiero. Y nada, mucha suerte. Yo me abro de otras formas, o sea que esto es poca cosa. Bueno, mucha suerte. ¿Quién me abro, eh? Esto no nos hace falta. Mucha suerte y nos vemos pronto, ¿no? Feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal!